Buenas chavales, ¿qué tal? Hoy toca el Super Dungeon Bros. Vale, yo soy rojo, ¿vale? Yo quiero ser este. Vale. Con las gafas lo quieras. Vamos, dale. Anda. Bro, bro, bro. Vamos a ver la historia. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Freddy! Ha sido raro. ¡Destruye ese disco con fuego! El mal se extiende por todo el país. Se predijo que el mundo lo salvará. Una nueva banda. Tengo que revocar tus privilegios de compraba. En una carrera contra el reloj, los héroes usan el espíritu del rock para conquistar las mazmorras de Krippheim. ¡Esto es increíble! Habéis rescatado el vinilo de la profecía del rincón más oscuro del cubo de gangas de la perdición en la tienda de discos. Ahora os ofrezco una misión para salvar al mundo y convertiros en leyendas del rock. Parece un trabajo difícil. ¿Qué sacamos de él? Bien. En esta misión forjaréis armas épicas. ¡Sí! Descubriréis nuevas formas de molestar. Impresionaréis a quien queráis con vuestro estatus de héroes. ¡Oh! Cuatro rockeros deben liberar su espectacularidad. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El destino se espera! Madre mía, he visto historias chorras, pero esta... Esta era una chorrada. ¡Ahora tenéis uno! Por lo menos todo el lado del castellano, que ese siempre se agradece. ¡Wow! ¡Vamos, bichito! ¡Voy! Por aquí. ¡Ve! Explota, no sé qué. ¡Ve! ¿Qué pasa? ¿Que solo las puedes activar tú o qué pasa aquí? No, esta no se puede activar. ¡Ah! Cada uno las de su color. Vale, vale, vale. Acabáramos, hombre. Acabáramos. Está, está lanzando mi oído. Pues eso se dice. Yo activo las cosas rojas y tú las cosas violetas. ¡Hala! ¡Malos! ¿Pero cómo se atacaba? Ah, sí. Ay, me has hecho girar tú a mí. Sí. No puedo subir ahí arriba, ¿no? No, hay que subir. Se conoce que no. Pues ve por aquí. Ay, tiene que haber una lámpara. No hay forma de subir ahí arriba, tú. ¿Y a esta podemos subir? Sí. Es igual desde aquí. Sí. Ahí está, podemos saltar aquí. ¡Revivir! ¡Revíveme! ¡Por favor! Aunque tengo que darle yo. Eso en el tutorial no lo decía. Va. ¿Y ahora qué? No sé, hay que matarnos. Acabo con los bichos todos. Es fácil. Mantén el pulsado B para revivir. Tienen mal morir estos bichos, ¿eh? Mal morir tienen estos. La verdad que hay que cargarse a todos. Sí, pero ahí. No sé, ahora hay que... No sé a dónde. Bueno, me voy por aquí. Sí, hay que ir a por ahí. ¿Por qué aparece eso ahí? Porque nos puede caer algo. ¿Tú crees que es que nos cae algo? Solo hay una forma de saberlo. Aquí no cae nada. Será por puntos de control. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo lo haces eso? Eso nos indica dónde tenemos que ir. Ahí no, ahí no. Anda, anda, va. ¿Puedes? No. Salta. Salto. Ahí estamos. Es que no veía el hueco, por eso... Pues es lo que yo te decía, que había un hueco. ¿Qué está pasando aquí? La tercera dimensión te confunde, bichito. ¿Cómo haces eso? Eso con la Y, pero no conviene abusar de él porque... No se puede usar siempre. Pero me apetecía. Tiene apetencia. Aquí hay que saltar. Ahí hay uno. ¿Por qué no puede revivir? ¿Dónde estoy? Allí. Pero tienes que venir, Kira, para poder revivir, ¿no? Ya te puedo revivir. Hola. Hoy que te vas a morir. ¿Cómo que no? Salta. No puedo revivir. Estoy muerto del todo. Fricky del todo está muerto del todo. Solo queda la Guest. Queda la Guest que eres tú. Vamos, Guest. Pero no escapas. ¿Por qué escapas? Eres un cobarde. ¿Por qué escapas? Pero es que es por ahí donde... Tienes que ir por donde fui yo. Por ahí. Saltas a la plataforma y reviéntalos a todos. Y, Y, Y. ¿Cómo que Y? ¿Para qué? Y. Ahí está, hombre. ¿Pero qué vas de pacifista ahora? Acaba con ese. Ay. Te queda nada. Un... Un nada para morir. Bueno, de hecho, ya no te queda nada. De la partida. El que... No me ha gustado mucho a ti. Tampoco. No, ¿verdad? ¿Qué queréis que os diga? No me ha molado mucho el juego, la verdad. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!